Usted pasó por una etapa muy difícil en la pandemia que le dio COVID. Usted dice así mismo, ¿puede pasar cualquier cosa? ¿Me puedo morir? Sí, te puedes morir. Yo no podía caminar de mi cama al toilet. Empezaron estos amoríos, Camila y Pucci. Entonces, usted descubrió que Pucci no tenía mucho efectivo. Mi hija ha tenido novio con mucho dinero, si es verdad, y no ha servido para nada. No, no, no. Que Camila tuvo y no sirve para nada en esa cama. ¿Qué se sintió o qué sintió usted al que mal Anthony le cante a usted en su cumpleaños? ¿Cuánto cuesta contratar a Marc Anthony en una fiesta privada en su casa? Tapa de que ya, de que el dinero, los negocios, tienen a Mami Loeb el entretenido y ya de que no hacen el amor. Aquí hay juventud, ánimo y hay de todo. Yo me tiro hasta de la lámpara. Esto es Destino Talk. ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! Con ese ánimo y con este... Yo sí estoy contento hoy. Y con este aire, Fernan, ese ambiente a dinero que se me pide en este estudio. Yo estoy contento hoy. Yo estoy feliz también. Tú sabes lo que es tú venir de ver el efficiency donde yo vivo en Hialeah. Y de repente me dicen, no vas a vivir más en ese efficiency. ¿Cómo? ¡No! No, no, pero te encantan... A mí me dejan fuera de esto. Mis vecinos son de briques a partir de hoy. ¡Ay, mi madre! Bueno, mira, fíjate que yo vi el asistente de la invitada de hoy entrar. Sí. ¡Coño, pero qué glamour, loco! ¡Ah! ¡Ey! ¡Qué flow! ¿Tú te acuerdas? Yo estoy loco ya porque el que me consiga el trabajo, aunque sea asistente de él ya, para decirme que está esta malaria que tengo encima. La hija de ella me ofreció trabajo la otra vez. ¿Y todavía lo está esperando? Sí, no me quiso. ¡Layores con nosotros en el estudio! ¡Mami Lover! ¡Mami Lover, cómo está? Muy bien, mi amor. Y ahora mejor por estar aquí. ¡Ay! Es que cuidaste de Mami Lover. ¿Esa cadena te la trajo ella? Mami Lover, no. Me trajo otros regalos que me dijo que más tarde me los iba a entregar. Tanten tranquilo. Mami Lover la veo bien, la veo fresca. La veo actuar. ¿Qué hace que Mami Lover se mantenga así bella, actual, rejuvenecida? ¿Cómo? ¡Ay, mi ritual, mi amor! ¡Sí! Entre cremas, el yoga y el piano. ¿Usted toca piano? Bueno, aprendiz. ¡Ah! Estoy tocando, empecé. Empecé a tocar piano. Mami Lover, ¿qué es eso? Dios mío, Fernan, con ese reloj, Fernan, yo me compro República Dominicana entera. Bueno, eso es verdad. ¡Ah! ¡Ay! Mami Lover, diga una cosa. La gente a veces ve a la persona, echarla hacia adelante, tener fortuna, pero la gente a veces piensa que la persona nació con todo ese dinero. ¿Usted nació con todo ese dinero? No, 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 no. Yo nací en Cuba y evidentemente cuando yo nací en Cuba ya los ricos se habían ido, los extinguidos, los visitían. Entonces yo nací en pleno periodo de la Revolución y evidentemente todo el que es cubano sabe que fortuna no pudimos tener. ¿Usted no tenía su par de pesos, Mami Lover? No. ¿No? No, pero en Cuba nadie es rico. No, en Cuba nadie es rico. En Cuba hay una familia rica y más nadie. Mami Lover, diga una cosa. ¿Usted qué? Usted no tiene pinta, Fernan, de que Mami Lover ha cubido un pan con chocolate. ¿Usted sabe que uno se levantaba el colmado y iba a pedir un pan? Hacía una agua de azúcar y el tía era un chocolate y uno lo mojaba. No, ella no sabe lo que es. Mami Lover no sabe lo que es. Nunca ha visto un pan en su vida, Mami Lover. Sí, pero es un pan que importan desde Japón. Un pan fino. Sí, sí, sí. Un pan fino. Mami Lover, mire, me enteré, entrevistamos a su hija aquí, a Camila. Un saludo para Camila. Y nos dijo, hablamos con nosotros. Me dijo Camila que usted pasó por una etapa muy difícil en la pandemia que le dio COVID. ¿Nos puede contar un poquito qué pasó? Yo estuve en el hospital ingresada, estuve en ICU incluso porque yo soy asmática. Y el problema fue que mi mamá coge COVID, pero como mi mamá no sabe de la casa, yo no pensé que mi mamá tuviera COVID. Y yo estuve atendiendo a mi mamá todo el tiempo porque mi mamá tiene 92 años. Entonces yo atendiendo a mi mamá, atendiendo a mi mamá, me descuidé de mí porque estaba pendiente de ella. Yo empecé con mi tosito, mi tosacita, pero dije, no, eso es normal porque yo soy asmática. Pero me descuidé y cuando ya llegué, ya tenía el COVID bastante avanzado. Terminé entonces en el hospital, en ICU. Y fue bien fuerte. Yo creo que todos debemos recordar ese tiempo y con los años recordaremos el 2020 como un año bien fuerte para todo el mundo. Porque yo llamé un día a mi hija y le dije, yo no me quiero morir. Sí, ella no lo contó. Fue fuerte, fue fuerte porque toda mi familia estaba así y no podías entrar a ver a nadie porque eso fue lo otro, que tú ni siquiera podías estar con tus familiares ahí. Estás solo en un cuarto pensando 20 cosas en la cabeza que tú no sabes que te pueden pasar y que los médicos cuando tú le preguntes y qué chance tengo y qué puede pasar, me dicen así mismo, puede pasar cualquier cosa. ¿Me puedo morir? Sí, sí, te puedes morir. Es algo que uno no lo ve real y cuando lo está pasando es cuando dices, wow, mierda, la vida es nada. Por eso quería preguntarle, porque nosotros en pandemia vimos muchas personas entubadas, muchas personas que perdieron la vida. Pero una cosa es tú verlo y una cosa es vivirlo. Exacto. ¿Qué se siente en un proceso donde tú estás luchando por la vida, donde tú estás entre la vida y la muerte y una enfermedad en ese tiempo que nadie sabía cómo curarla, cuáles eran los medicamentos, qué edad, si no era la sobrevivencia? ¿Qué se siente estar en coma y luchando con la vida? Porque nunca me ha pasado a mí que haya tenido un accidente o estar luchando por mi vida. Yo realmente no llegué a estar en coma ni llegué a estar entubada, pero sí estuve en ICU porque todos los parámetros míos estaban bien bajos y necesitaban más cuidado. Y yo me recuerdo que la cama de ICU, seguro que ustedes nunca han estado, pero en todos los hospitales es así, está aquí y ahí a un pasito menos está el toilet. Yo no podía dar un paso para ir al toilet. Wow. No puedes, es una cosa que te parece que te vas a desmayar. Yo no podía caminar de mi cama al toilet. Fue algo que dije, wow, ¿qué me está pasando? Y lo que tú dices, lo peor es la incertidumbre porque no había cura en ese momento, no sé si todavía exactamente ya la hay, no había nada, todo el mundo estaba tratando de innovar, de tratar. Entonces uno llega a ser como un conejillo de India, que me ponga lo que haya, lo que sea, para ver si uno puede sobrevivir. Y todo depende del organismo de la persona porque en aquel momento no había medicamento, no había nada, no había un tratamiento, era lo que decían, prueba aquí, prueba allá, y te lo dan y es bien difícil porque no puedes ni ver a los tuyos, no te da tiempo ni siquiera de planear nada. Uno tiene tantas cosas en la cabeza, tanto futuro, tantas cosas de que cuánto, cuánto me falta por vivir y que esto se acabe, es duro. ¿Y qué tiempo, qué tiempo estuvo en el hospital? Quince días. Quince días. Y cuando ya le dicen, está bien, ya se puede ir a la casa, ¿qué pasó por su mente? ¿Cómo se sintió usted? No, yo estaba loca por salir por la puerta, por la puerta no, por la ventana. Por la ventana me quería ir. En realidad cuando te vas para tu casa todavía estás débil. Yo me recuerdo que el primer baño que yo me di, yo me tuve que sentar porque casi me desplomo. Al principio tú no puedes caminar, te falta el aire, tu oxigenación es baja y todo es suavecito, despacito, no puedes hablar hasta que el cuerpo se empiece a recuperar poco a poco. Pero bueno, ya cuando estás en tu casa con tus familiares, con todo el mundo, el cariño de todo el mundo, ya tú dices, bueno, ya pasó lo malo, ya yo pasé de esto. Y cuando sales de eso, a mí me dio, y cuando tú sales de eso, sales como depresivo, sales sin querer hacer nada, como que ya todo te vale, no quieres cómo vivir. Te pasa por un momento cuando tú sales, que ya tú, todo como que te da igual. No sé si para eso es por ese momento usted. Exactamente. Ya después que yo salí del hospital, mi esposo también le ingresaron, pero tres días nada más, y nada más que fue ya en lo que es la sala regular, que lo pusieron en el mismo cuarto conmigo, me acuerdo que él me abraza y me dice, amor, ahora en adelante, lo que tú quieras hacer, vamos a hacerlo. Lo que queramos inventar, vamos a inventarlo. Lo que queramos salir, disfrutar de nuestra vida, es nuestra prioridad. Sí, porque hay un antes y un después. Sí. Lo que nos contaba Camila, ya después que usted sale de eso, que se recupera, usted empieza a ver la vida de otra manera. Totalmente. ¿Cómo empieza Mami Lover a ver la vida a partir de que pasa de ese duro proceso del COVID? A dedicarme a mí. Yo estuve muchos años dedicada al trabajo, al trabajo, a trabajar, a trabajar, a progresar, a subir, a hacer dinero, a... Y cuando eso pasó, dije, no, yo soy la primera, la segunda y la tercera. Todo lo demás viene después. Entonces, yo empecé a dedicarme a mí, por eso empecé a hacer yoga, quise aprender a tocar piano, ya me dedico mucho a mí. Yo realmente no estoy físicamente en la oficina, no trabajo en ningún lugar. Yo desde mi casa trabajo y en la computadora, hago todo lo que tenga que hacer, chequeo todo lo que tengo que chequear, reviso todas las cosas que tenemos pendientes, todos los negocios de nosotros, lo reviso por la computadora, un teléfono y ya, pero yo físicamente no voy ya a ninguna oficina y yo me dedico mucho a mí. O sea, usted aprendió prácticamente el valor de la vida después que se vio en esa situación. Así mismo. Y se lo digo a todos los que nos están viendo, que la vida se te va en un momento, entonces uno tiene que sentar prioridades. Y para mí, mi prioridad soy yo, mi vida. Todo lo demás vendrá después, en el sentido que si yo no estoy viva, va a sufrir mi hija, va a sufrir mi esposo, va a sufrir todo. Entonces, yo tengo que cuidarme a mí. Y al final todo se queda. Exactamente. A mí nadie me va a enterrar ni con mis joyas, ni con mis prendas, ni con mis cuadros, ni con mi dinero. A mí nadie me va a enterrar con nada de eso. Por tanto, yo lo vivo todo en vida y me trato de dar la mejor vida posible en el sentido de disfrutar la vida. No es exactamente lo del dinero, sino disfrutarla con mi familia, con la gente que yo quiero, reírme. Las cosas pequeñitas de la vida que uno piensa que no tienen valor, eso es lo que más valor yo le doy ahora. Pero mira, uno tiene mucho dinero a veces en la vida y se ve a un puntito así, como usted se vio, del amor. ¿Qué le pasa por la mente a uno? Es un momento que uno dice, Dios mío, he tenido tanto tiempo acumulando, como usted dice, trabajando duro día y noche, porque hay gente que nada más ve el resultado, no saben el proceso de la vida. Entonces, todo este tiempo acumulando dinero, fortunas, y de repente te veo a un puntito de la muerte. Mira, eso te pasa, tantas cosas te pasan, así como una película por la mente, que uno dice, primero tú te quieres aferrar a que no va a pasar. Sí, exacto. Es lo primero. Y entonces ahí tengo amigas que hicieron cadenas de oraciones y todo el mundo orando. Entonces, uno se aferra primero a ese segundo de que no, esto no me va a pasar a mí, yo no voy a morir, a mí no me va a pasar nada. Y segundo, está la otra realidad que, pero sí me puede pasar. Entonces, es cuando uno empieza a pensar, dejé esto sin hacer, tenía que haber hecho esto, ¿por qué no lo hice? Tenía que haberle dado un beso a no sé quién, que no se lo hice. Tenía que haber abrazado. Mi mamá, por ejemplo, con 92 años, decía, wow, pobrecita, mi mamá, que en 92 años y prácticamente ella vivió conmigo, yo soy su único sostén. Y yo no le di a lo mejor el beso, el abrazo que tenía que haberle dado con mi esposo, que a veces discutíamos y ¿para qué discutíamos por esa bobería cuando uno no sabe qué va a pasar? Son momentos en que uno reflexiona tu pasado, la cosa que hiciste que no hubieras querido haber hecho. En ese momento es cuando uno se arrepiente. Había gente que usted no le hablaba y, o no vamos a usar esa palabra que no le hablaba, sino que tenía, aparte de su familia, sino que usted, alguna persona, tenía algún resentimiento por esto, por cosas de la vida que pasan. Y a partir de ese momento dijo, voy a pedirle perdón a fulano, le voy a pedir perdón a fulana, porque mira cómo se me iba a ir la vida en un segundo y podía morir con ese rencor. No es mi caso, Fernan. Yo parece que caigo bien. No hemos calentado, no hemos calentado todavía. Estamos en el proceso. Estamos suavecitos. Entonces, ¿no tenía ningún tipo de enemistad en ese tiempo que pueda decir, oye, discúlpame por el malentendido que tuvimos? No en enemistad, ni en ese tiempo, ni en este tiempo, ni en ningún tiempo. No es mi caso. Aquí el único problemático de la familia es mi esposo. ¡Ay, espérese! Vamos a llevarlo suave todavía. En un momento así, hay un refrán que dice, el dinero compra todo, menos la salud. En un momento así, donde usted estaba viviendo esa situación, pero tenía dinero, ¿qué pasaba por su mente? Reflexionó y dijo, wow, mira cómo es la cosa de la vida, que tenemos tanto dinero, pero como quiera estoy aquí luchando por la salud. Exactamente, porque aunque yo tenía todo el dinero, no existía una cura, no existía una medicina, no existía nada. Entonces, no era que yo, no era que mira esto, que cuesta caro, que no se puede comprar, o que no está en sexo todo el mundo, y yo puedo decir, bueno, yo lo puedo hacer, yo lo puedo comprar. No existía eso. Creo que, no sé si todavía la cura del COVID está encontrada, no creo que se haya hablado de eso. Existen tratamientos, pero no creo que se haya encontrado. Entonces, uno se da cuenta y dice, el dinero te puede dar felicidad, te puede dar muchas cosas, pero la salud es lo único que no te va a poder dar. Pero mira, nos fuimos muy lejos, empezamos a hablar, en esta entrevista no debíamos. Entonces, Mami Lover, usted sabe que hay muchas personas que antes pensaban que usted era dominicana. Yo vi enlo mucho en los comentarios. ¿Ella no es dominicana? No, a Ceren, lo acaba de decir, que en La Habana, que es vuelta, despierta Ceren. Yo pensé que, ¿en qué programa está él? Yo pensé que, que ella se la llevan para Cuba y después, se la llevan a Dominicana. ¿Se la llevan para Cuba? Sí. No, no, entonces, muchas personas piensan que usted es dominicana, pero usted lo acaba de decir, que no tenía riqueza desde Cuba, pero viene aquí a Estados Unidos. ¿A qué edad llega usted a Miami y cómo empiezan ustedes en ese proceso? Ya llegaron con Miami que aquí tenían los abuelos que le habían dejado una fortuna, le habían dejado un par de pesos para que no vengan de cero. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo primero? ¿Cómo llega? ¿Y luego cómo empieza? Yo llego con veintipico de años, no había cumplido treinta todavía, y en realidad, llegamos mi esposo y yo y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros dos nos sentamos y conversamos, mi esposo tenía muchos planes, él le daba lo mismo abrir una tienda en el downtown, que recoger cartones, que hacer cualquier cosa, él le daba lo mismo, ¿qué cosa? Él venía con mucho espíritu y muchas ideas para trabajar. Ok, permiso, venía con mucho espíritu y muchas ideas, pero ¿cuántos tenían en los bolsillos? Los cuartos, cero. Ok. Cuartos, cero. ¿Vinieron con cero en el bolsillo? Entonces, él tenía mucho ánimo de progresar en el downtown y siguió el proceso. Entonces, nosotros, mira, hay tres factores que te van al éxito, las oportunidades, el talento y el trabajo. Sí. Si tú tienes esas tres, tú puedes llegar a donde quieras. Se dieron la oportunidad, se dio la oportunidad, mi esposa empieza a trabajar, de ahí empezamos nosotros a crecer nuestro negocio y con lo que sacábamos, no lo gastábamos, no íbamos a una discoteca. Yo no conocí ninguna discoteca aquí cuando fui joven en Miami Beach, jamás fui y yo vine con veintipico de años, yo hubiera podido haber ido, que era lo que uno quería siempre, lo que uno, yo no fui a ningún lado, nosotros no salíamos, todo lo que teníamos lo guardábamos y empezamos a invertirlo. Invertirlo en real estate, acuérdense, en aquella época no cuesta lo que cuesta ahora. Sí, claro. Empezamos a invertir en la construcción y empezamos a diversificar y todas las cositas que ganábamos lo empezamos a poner en una cuenta y vamos a comprar esta casita y vamos a comprar este duplex y vamos a comprar esto y vamos a comprar y así fuimos diversificando y eso, por supuesto, con los años se vendió, se recuperó, se volvió a invertir, se volvió a invertir, empezamos a invertir también, bueno, en el sector de la salud, por supuesto, Camila tiene cuatro clínicas dentales, nosotros tenemos centros de cirugía, también somos inversionistas de algunos hospitales, o sea, tenemos, ya empezamos a diversificar nuestro dinero en diferentes ramas, en la bolsa, en la criptomoneda, en la criptomoneda que se ha ido para el piso, en la bolsa que hemos perdido una pila de plata, pero bueno. Pero mira, mira, ojo, ojo, estamos aquí, nosotros vacilamos, jodemos, pero también a la vez llevamos mensajes positivos y cosas así, pero mira, ojo, cuando tú ves a Camila, Mami Lover, su esposo, haciendo esa fiesta, esos grandes eventos que hacen, lo ves para alguna gente, echando vainas, echando vainas con su avión privado, es muy fácil para alguna persona juzgar, ah, sí, porque las personas piensan que uno nace con el éxito o tú naces con el dinero, pero ella acaba de decir, ella llegó a este país con cero, y todo lo que han hecho. Yo llegué con 20 dólares para ser exactos. Con 20 dólares y mira todo lo que tienen, porque la gente a veces piensa que uno nace con todos los seguidores que uno va recogiendo en el camino, que usted nace con toda esa fortuna, y mira hasta dónde han llegado. Sí, son historias que... No, y tenemos algo en común. ¿Qué tienen en común tú y Mami Lover? Mami Lover y yo tenemos en común lo mismo. Llegamos cada uno en cero a Estados Unidos, lo único que yo sigo en cero. Yo también tengo cero. Mami Lover, y el proceso fue duro. ¿Ha sido duro el proceso para llegar hasta donde ustedes se encuentran hoy día? Mira, sí, ha sido duro porque, por supuesto, hay negocios que te salen bien, negocios que te salen mal, cosas que dicen, no tenía que haberlo dicho porque es la inexperiencia. Tampoco nadie te dice nada. Tú no vienes con un librito, uno no lo hace con un libro del éxito. Y entonces, uno se va dando tropezones en la vida. Pero creo que eso lo que te llena es de conocimiento, ¿entiendes? Y lo más, lo más, lo más duro de todo esto es la persona que pierdes en el camino, como tú dices, porque desafortunadamente todas las personas no se dan cuenta de que para llegar a donde tú estás has tenido que pasar por una serie de cosas. Y yo no es que, yo no, y no es que uno desee que nadie pase por nada porque eso está malo de decir, ah, no, porque tienes que pasar trabajo. No, no. Si tienes la oportunidad de yo ayudarte y yo te ayudo y mi gente, como digo yo, mis ahijados que tengo a mi alrededor lo saben. Él es un ejemplo de eso. Los hemos ayudado para que no pase por lo que uno pasó porque si ya el camino está abierto, yo te voy a dar ese salto para que tú llegues hasta acá. ¿Entiendes? Entonces, desafortunadamente en el camino uno va perdiendo amistades que los conoces, que empezan juntos pero que se han quedado en el camino y uno ha seguido evolucionando. Pero eso es de lo único que uno pierde, pierde, digo yo, la persona que duele. Sí, duele, duele, duele mucho porque yo, desde que llegué a Miami, yo viví en Europa y créeme que a medida tú tienes esa fiebre, esa hambre de ser alguien en la vida, de echarla hacia adelante pero hay personas que están al lado tuyo que no tienen esa misma fiebre, esa misma hambre de ser alguien y tú te has enfocado porque tú estás viendo la luz allá donde tú quieres llegar a tocarla pero ellos no tienen esa misma visión. entonces tú vas perdiendo personas en la vida que ellos no tienen la misma visión que tú entonces tú terminas siendo el malo, el conflictivo porque tú estás perdiendo personas en tu vida pero perdiste a este, perdiste a este, perdiste a este, el del problema eres tú pero no se dan cuenta a veces que tú no puedes seguirle su paso, que tú no puedes quedarte en la misma mentalidad de ellos vamos para la discoteca, vamos para esto, mira que hay una fiesta aquí, que vamos para allí porque tú estás enfocado en otra cosa. Exacto, pero cuando nosotros decíamos no nos podemos ir porque mañana tenemos que levantarme a las 7 de la mañana, ay pero qué, protestar, no pero usted que fuera grupo porque no quieren compartir, y yo no, mañana me tengo que levantarme a las 7 de la mañana y tú puedes levantarme a la hora que tú quieras y yo tengo que levantarme a las 7 de la mañana, entonces eso. No y también tener destino una pareja a su lado porque me dicen que su esposo fue un ángel. ¿Cómo así? Sí, en la vida suya porque también. ¡Ay! Ah, esto se va a poner bueno. Sí, porque hay que tener también a alguien al lado que quiera, como dijo Destino, que quiera echar para adelante porque a veces tú encuentras una pareja y vamos a superarnos, vamos a echar para adelante pero la otra pareja está, tú estás al norte y ellas están al sur. No, no solo no. Fue el caso de su esposo, no era un señor mujeriego que le gustaba salir ni enamorarse. ¿Y esa falta de respeto tuya con Mami Lover? No, yo le estoy preguntando. Ella está diciendo que vino con su esposo de allá de Cuba y siempre está junto y tú quieres meter a ese pobre hombre, a ese angelito. Fernan, tú quieres tirar a mi marido para el caldero. ¡Coño! ¡No! Saludos ahí al esposo de Mami Lover. ¿Quiere meter a ese pobre hombre? Sí, hombre. Mira, baby, ya tú sabes que el problema es él. Mira, le voy a decir, yo de eso hablé ya en el mañanero y no quiero hablarlo aquí porque yo les quiero traer a ustedes una premisa. ¡Ay! 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 Quiero hablar algo que ya se supo, que ya se sabe. Ustedes se merecen algo nuevo que nadie sabe. ¡Ay! ¿Qué es así? ¿Entiendes? Díganos, ¿qué es lo nuevo que hay? Lo iba a dejar para el final. ¡Dame fanfarria! ¡Ponme luces! ¡Ponme las luces! ¡Ponme las luces! ¡Ponme las luces! ¡Ponme el estudio a brillar! ¡Que esto se va a buen! Yo lo iba a dejar para el final. ¡Un cheque! ¿No trajeron, Fernand? ¿No fue? Yo te dije que la olla se acabó en este... ¡Ja, ja, ja! Este es el título del apartamento mío. ¡Ay! Yo vi mi foto por ahí. ¡Cero efficiency, señores! Yo vi una foto mía como en un cheque ahí, Fernand. A partir de hoy dejo de vivir en la parte de atrás de Jallalía. ¡Atención vecino de Jallalía! ¡Se quedaron solos! ¡Lo sentimos mucho! ¡Ay! ¡No! Déjame buscar... Mira, yo voy a poner mis espejuelos. Pónganse esos espejuelos. Señores, recuérdate que este programa está patrocinado por Deluxe Dental, la clínica número uno por encima de la clínica de Camila da Deluxe Dental número uno. ¡Ay, ay, ay! Por encima de la clínica de Camila. Si te falta un diente... Te lo ponen. Si te falta la caja de dientes... Te hacen una. Si tiene los dientes amarillos. Te lo ponen blanco. Si lo tiene blanco. Te lo ponen más blanco. Si tiene los dientes picados. Te lo arreglan y te lo ponen calcomaría. ¿Cómo se llaman esa gente? Deluxe Dental con la doctora Farah. Que Mami Lover no ha comido y nosotros le ofrecimos que la vamos a llevar para Palenque Pizzeria porque Palenque Pizzeria es la pizza cubana número uno de Miami. Fernan, ¿cuáles son tus pizzas favoritas de Palenque? La mía es de chorizo. Fernan tiene que probar otra pizza, siempre la misma. A mí me encanta la de chorizo. A mí me gustan las hawaianas el queso y es que todo en Palenque bueno más el batido. Hay unas pastas que son bien ricas. Son bien ricas llenas de queso, loco. Nosotros íbamos a traer unas cuantas pizzas pero a Mami Lover le gustan el atún, el caviar. Ay. Sí, sí. Mami Lover, ya tiene preparado. Aquí está. Esta documentación llegó hace poco. Sí. Llegó de España, de Europa. Lee donde dice El Fallo. Ahí, lee ahí. Lee eso. Fernan es que le gusta leer, que tiene su mente ahí. Lee, lee. Leme eso, Fernan. Donde dice Fallo. Donde dice Fallo. Cuidado, si caigo en gancho. No, 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 no. Queda estimada la demanda de Tatiana Griviteri, ciudadana de los Estados Unidos de Norteamérica, provista de pasaporte de ese país, número tan, 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 casada con Pedro Griviteri, ciudadano también de los Estados Unidos de América, previsto con el pasaporte número tan, 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 ambos domicilios en el tan, 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 Coral Gable, Estados Unidos de Norteamérica. En lo referente a que en la actualidad el título nobiliario feudal hereditario de varonesa de Sanari, Nazari, se encuentra en su propiedad y posesión pública y pacífica. Queda también estimada la demanda de Camila Griviteri, hija de los anteriores ciudadanos de los Estados Unidos, casada a su vez con Juan Carlos Izquierdo, en lo referente a que en la actualidad el título nobiliario feudal hereditario de la señora de Asia se encuentra en su propiedad y posición pública y pacífica. por lo siguiente Tatiana Griviteri y Pedro pueden ser aludidos en virtud de la costumbre como varonesa y varón de Nazari respectivamente y Camila Griviteri y Juan Carlos Izquierdo como señora y señor de Asia respectivamente. Esta situación jurídica es susceptible de ser transmitida a sus herederos lo cual los herederos en estos momentos serán el señor Destino Positivo y Fernancho No, te termino con esta en esta situación jurídica. Se asustó. Se asustó. Se asustó. Se asustó a sus herederos únicamente mediante las reglas de la sucesión Mori Causa. El registro heráldico español queda obligado al pago de la costa causada. Ahora explíquenos eso. Ahora explíquenos eso mami porque eso es como muy fino para nosotros. ¿Verdad que sí, Fernan? Yo en Puerto también vengo en un barrio de Bocachica. Y aquí está el título. Ok, bueno, la familia desde muchos años eran varón de unas tierras que pertenecían a España y actualmente están en la zona de Italia pero aquel tiempo eran del reino de España por eso que España es que tienen que hacer toda la registración y eso se quedó así porque se mueren y lo que pasa es más que nada es que uno emigra uno es descendiente de españoles mi esposo también es de españoles mi abuelo es español el español se falleció los abuelos de mi esposo eran españoles habían venido de Hungría las familias de todos nosotros vienen no son ni de Dominicana ni de Cuba porque en Cuba los que vivían eran indígenas normalmente han emigrado de otros países y en el caso de nosotros habían emigrado parece que emigraron se fueron en algún momento en alguna guerra en algo porque esto data de muchos años emigraron a España de España vinieron para acá y alguien de la convención de Ginebra en Suiza me contactan y me dicen mira que ustedes tienen el título yo me quedo así yo primero lo que pienso es esto es un scam esto es un fraude una estafa esto lo que quieren es dinero lo que quieren es quitarnos dinero es de donde este hombre supo de nosotros entonces me empieza a mandar toda la documentación me empieza a mandar todo me dice no mira esto es lo de ustedes que no hay nadie vivo que lo heredan que no sean ustedes me empieza a mandar toda la documentación cuando yo le digo cuánto cuesta me dice no no que no cuesta nada esto es de ustedes entonces yo le empiezo yo le mando todo lo que él me pide esto se demoró como un año como un caso cerca de un año no todavía no hace un año pero cerca de un año todo el trámite se mandó toda la documentación que ellos pidieron en Suiza fue porque en Suiza donde se registran los títulos nobiliarios ahí donde se registra y ahí se le envió todo a ellos ya después que se aceptó que se sometió a un lugar se metió al otro no la aprobaron no sé cómo fue eso porque eso no lo hice yo ellos se encargaron de todo y cuando ya me llega me manda primero un email con una foto dice mira ya te aceptaron el título de traspaso a ustedes en este caso Camila es Lady pasa que en español se traduce señora pero es Lady Acacia yo y mi esposo somos varón y baronesa de Nazari y bueno aquí en Estados Unidos eso y nada es lo mismo eso no pinta nada porque aquí no tienen ese título nobiliario no sé a ver como que no lo tienen en cuenta entiendes yo lo puedo poner en mi cuenta de banco lo puedo poner en mi tarjeta de crédito lo puedo poner en mi pasaporte pero es solamente aquí no es válido aquí en Estados Unidos no te tienen el título no te es válido para nada no te da ningún estatus de nada porque aquí no hay monarquía en Europa sí en Europa sí y en España sí entonces por eso que tenemos la Cruz de Justicia que nos las mandaron eso merece un aplauso así que con más respeto que tienen alguien de la realeza aquí en Destino tenemos una realeza tenemos una realeza oye primera vez que yo estoy enfrente de una realeza me dicen que los reyes les regalan muchos regalos aún y cosas así ¿por qué solamente le llegan regalos a Otaola y a nosotros no nos llegan regalos esto se va a carentar sí sí ¿cómo es la cosa? ¿por qué no llegan regalos a Destino todos de la Mami Lover y solo le llegan a Otaola? ¿qué le mandan a Otaola? ¿qué le mandan? será la dirección que está mal de nosotros ¿qué le mandan a Otaola? yo nunca he visto a Mami Lover mandándole regalos a Otaola no deja la calumnia sí me informaron mira eso me dijo me dijo su hija Camila sí mami mira le manda su regalito a Otaola porque él me ha invitado a sus programas esta es la primera vez que usted me invita ah no mañana venga también nuevamente venga todos los días Mami Lover no se preocupe que yo les mandaré el suyo cuando salga de aquí ay mira tengo entendido que usted era muy apoyadora de Camila cuando estaba más jovencita y ella se le escapaba a ver los novios y cuando regresaba usted la tapaba con su esposo y le decía que ella estaba donde una amiguita haciendo la tarea y qué estaba haciendo viéndose con los novios con los novios sí porque ella tuvo sus novios antes de casarse pero y cómo decir que los novios eso es mucho ofrenda hasta en Santo Domingo había unos tigres enamorados mira Cami tú que me advertiste mami no digas esto tú no advertiste de esto ella me trajo te van a decir esto te van a preguntar aquí te van a preguntar allá nada de lo que me dijo me han preguntado no nada vamos a tratar bien y mira que me vienen a preguntar de ti no era jovencita y tenía que sé yo 17 18 años y tenía varios enamorados y tenía también su noviecito pero es normal ¿cómo se llama el marido de Camila? Puchi 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 no te pongas celoso él lo sabe y es normal y es normal a esa edad no sabe de verdad con quién uno quiere terminar su vida y para mí mi yerno es lo mejor yo lo adoro si ella se divorcia él se queda en la casa ay viviendo con otra mujer bueno esa parte no pero él se queda pero eso no era lo que usted pensaba de Puchi antes de casarse con Camila cuando ellos empezaron estos amorillos pero verdad que él es lo peor de lo peor Camila y Puchi entonces usted descubrió que Puchi no tenía mucho efectivo un peso no tenía un peso pero mira que calumnia un peso jamás jamás de que era una fundación que le pagaba la universidad Camilita chequea bien porque ese hombre llegando en taxi y tú llegando a Rosroy a la universidad no 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 eso no es verdad yo jamás jamás le he dicho a mi hija no seas novio de esta porque no tiene jamás jamás yo valoro a la persona como es y él hoy en día él es dentista y tiene sus cuatro clínicas y está le está yendo muy pero muy bien económicamente incluso ellos acaban de comprar un Ferrari como si y tiene un futuro por delante mi hirno es súper inteligente y yo me siento muy orgullosa de que voy a dejar mi fortuna en manos de él y de mi hija de una pareja que lo va a poder crecer y multiplicar muchas veces mi hija ha tenido novio con mucho dinero si es verdad y no se pido para nada ay así que yo el dinero en esa parte no lo valoro yo quiero una gente buena que la ame que la quiera y alguien inteligente conmigo eso basta mami lover mencióneme eso merece un aplauso mami lover mencióneme uno de esos millonarios que Camila tú y no sirven para nadie en esa cámara niño tú estás loco díganos dos nombres uno dos nombres uno que no sirvió que era millonario ¿cuál fue ese que no sirvió? eso me quieren sacar a mí del pecho estos son peor pero mira también me enteré Fernan ¿cómo que tú te enteras de tantas cosas? soy informante me dicen que cuando Camila estaba estudiando allí en San Pedro en Macorís mira como son las cosas de que allá de que Camila estaba súper enamorada de un azabache de que más negro que yo un morenito más negro ese si no tenía un peso de que más negro y más feo que yo porque todavía yo soy bello y de que cuando mami lo volvió decí ¿qué es esto Camila que tú me has traído? ¿cómo? así me dijeron no esa información te la dieron mal te la dieron totalmente roña ¿y cómo fue cómo fue esa información? no 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 fue así no existió ¿no existió? no existió un muchacho claro que sí sí porque Camila no lo dijo aquí pero no era azabache no no y aparte era un buen muchacho y yo no me molesté nunca ¿a quién usted quería más ¿a ese o a Puchi? no yo nada más que quiero a mi yerno a toda la Puchi eso es lo único que yo quiero yo no quiero más nadie mira vamos a calentar esto vamos a calentar esto dame una musiquita Mami Lover eso ay ¿quién puya quién? me dicen algunas informaciones que a Mami Lover le llegan muchas solicitudes muchos mensajes por Instagram y que es mucho enamorado que quieren chapear a Mami Lover ¿cómo? sabiendo que ella es una señora respetada a ellos no les importa eso porque ellos quieren chapear ellos quieren conquistar a Mami Lover para ver si quitan el marido del camino y ellos quedarse con esa fortuna pero es entendible porque ella es una figura pública y entonces hay muchas como a uno que a uno le llegan sus ofertas por Instagram Mami Lover ¿cuántos mensajes recibe usted por día de hombre y que enamorándola? ay muchísimos pero yo los borro le digo hola hola soy casada y cuando yo miro el profile jóvenes la mayoría son jóvenes nadie es de mi edad digo pero esto sí que de verdad ¿y para qué usted lo chequea el perfil? para ver si lo conozca ver si era con alguien que yo conocí en el pasado es cierto para decirle con un amigo mío del pasado que seguro me está saludando es para eso mal pensados ustedes son dos mal pensados Mami Lover y ustedes en esos mensajes que ha abierto no ha visto un mensaje así que le haya tocado el corazón que usted dice ay que tierno este muchacho no 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 yo no llego ahí yo corto rápido usted corta rápido nunca le he respondido a nadie no yo le digo hola que tal ah bien y a uno le dije al otro a uno le escribo hace poco porque le dice no está sola quiero salir digo mi amor yo soy casada ya y él no le ha dicho no me importa no no me interesa no lo he mirado no lo he visto más nada y le han mandado su foto caliente no 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 gracias a dios que no le han mandado su fotito caliente a alguno de esos hombres y di que mira y usted porque salen borrosas ah bueno será que como salen borrosas no las veo ¿tú crees eso Fernan que no la veo no 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 la veo porque es una señora que respete y ama a su esposo que pasaron trabajo para llegar aquí desde Cuba sin ni un peso y hoy son quien soy y siendo usted quien es porque no todo en la vida es color de rosa a veces nosotros hacemos un proceso como fue el proceso suyo y de su familia de su esposo que empezaron desde cero en los negocios siguieron 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 hasta ser quienes son hoy pero la gente no mira ese proceso la gente lo que mira es el resultado ay esta gente si viendo vaina tú sabes como es ¿qué mensaje le ha llegado que a lo mejor usted no le ha gustado mal interpretado porque usted recibe su su riqueza su riqueza su resultado de la vida el fruto del trabajo que ustedes han hecho mira en mi caso no porque mi yo lo que doy son mensajes mis videos son de broma de risa porque yo para eso dejo la fashionista de la familia que es Camila la que es linda la que es joven la que puede recibir la que le gusta la moda a ella si le han llegado a mi no me llega nada yo todos los mensajes que tengo de mis seguidores son de mucho cariño y yo gracias a Dios los seguidores que tengo los amo los adoro porque ni uno ni uno nunca me ha mandado nada feo todo lo que siempre me mandan es que buena que me alegro mucho tus bendiciones de tu familia porque son gente trabajadora que aunque tenga dinero son humildes que son que como me río como me divierto que como me das ánimo que como me ayudas con tus consejos como me han ayudado en la vida y todo eso y yo por supuesto me han llegado también mensajes de GoFundMe de personas que necesitan a todos esos yo los ayudo ahora hay una niña que necesitaba un equipo para moverse yo le mandé incluso mil dólares y yo todo el que pueda lo ayudo hay muchos GoFundMe que son scams pero gracias a Dios en la misma plataforma se dan cuenta y te devuelven el dinero para atrás porque yo he pagado mucho y me los han devuelto así que parece que eso es mentira lo que estaban pidiendo dinero pero las personas que de verdad necesitan mi ayuda yo se las he dado o con un consejo con cualquier cosa también que me han pedido iPhone regálame aquí regálame allá y uno que otro le he regalado pero yo no soy las Naciones Unidas que tengan que estarle dando dinero a todo el pueblo porque a parte están los gobiernos eso quiebran a la semana no no exactamente pero yo quien vea que si lo necesita si lo ayudo de todo corazón y quien pueda ayudar lo he ayudado también de todo corazón y en definitiva mira en el mundo hay más pobres que ricos eso se sabe y yo desafortunadamente no está en mis manos eliminar la pobreza pero como me dijo una amiga mía yo no tengo que ir muy lejos para ver gente que necesita al lado mío aquí mismo al lado mío al lado mío no aquí mismo al lado suyo aquí mismo al lado suyo para usted encontrar gente sin dinero no tiene que ir muy lejos mírenos a nosotros entonces a esas personas yo las he apoyado para que emprendan su negocio que me lo he prestado me lo han devuelto también he prestado y no me han devuelto díganos un nombre ahí de alguien que usted le ha prestado y casualmente lo doloroso es que gente que tienen y son bastante famosos se conocen si yo lo digo ustedes saben quiénes son pero no lo voy a decir destino positivo le ha cogido prestado no no me llegó una información por ahí que mami luego le he prestado un millón de dólares a Ali y todavía no se lo ha pagado ¡ay! eso no es verdad a Ali Sánchez a Ali Sánchez eso no es verdad para nada para nada eso no es verdad ella nunca me ha pedido a mí nada prestado a Camila ¿qué le pide? no no a lo mejor me pide unos zapatos una cartera yo misma se los doy también le he regalado pero dinero jamás ella me ha prestado es más nosotros hemos salido juntos y ella ha pagado bastantes cuentas de restaurantes y todo mira un aplauso esa información que te pasaron es muy mala porque ellos se han ayudado y a los que ustedes han ayudado también es fundación que usted y su hija tienen en República Dominicana y en varios países de Latinoamérica hablemos un poquito de eso la gente no ve en eso la gente solamente ven ay que esto ellos tienen una fundación en República Dominicana de ayudar niños sí así mismo mira nosotros lo hubiéramos querido haber hecho en Cuba porque somos cubanos evidentemente pero como allá es imposible lo decidimos hacer en Dominicana y todos los años por lo menos dos veces al año llevamos útiles escolares llevamos comida siempre que vamos le llevamos una bolsita de comida le llevamos caramelo le llevamos juguetes le llevamos muchos a todos los niños de allá porque allá hay mucha necesidad y ustedes lo saben nosotros vamos a los bateis no es no es ni siquiera en la ciudad a los bateis bateis donde están descalzos los niños donde las madres tienen cuatro cinco seis niños y que no tienen absolutamente nada y de verdad que ahí yo voy y cada vez que voy llora 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 porque yo igual soy flojita de ojo y es fuerte lo que uno ve pero yo lo hago con tanto amor con tanto cariño que hasta en la pandemia fuimos allá hasta en la pandemia hasta en la pandemia exacto con la máscara hasta en la pandemia fuimos allá imagínate en la pandemia Fernan en el aeropuerto cerrado pero ellos tienen su jeje privado para moverse como la ciudadana como no van a ir mira yo quiero mandar los mensajes que se los mandé la vez que estaba Camila que estaba Ali a Camila y es que Camila yo estaba quedado sin pasaje para irme para Santo Domingo y ella se iba para el cumpleaños de Mami Lover y le pedí una bola en el avión y no te la dio no te la dio pero me hubieras escrito a mí y te hubieras ido con nosotros eso es lo que él quería escuchar para no pagar Camila ya es Mami Lover ahora ya estás en línea directa mira Fernan según me llegan informaciones de amigos sondeos que he hecho me dicen que la gente cuando ya tiene tanto dinero así como Mami Lover ya está tan entretenido que ya se le olvida hacer el amor no mi amor ese no es el caso no mi amor espérese Mami Lover me dicen que ya esa etapa de que ya de que el dinero los negocios tienen a Mami Lover entretenido y ya de que no hacen el amor no 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 eso no es mi caso no eso no es mi caso te puedo enseñar mensaje de texto con mi marido y todo ¿cómo? ¿usted se manda mensaje de texto? por supuesto te espero hoy mi vida mi tigre Ponte ready Mami Lover la jotiguerada de tanto domingo Mami Lover y usted todavía hizo esposo niña ¿pero qué te pasa? pero vea que esa parte respete pero 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 y esa parte respete aquí hay juventud ánimo y hay de todo yo me tiro hasta de la lámpara ¿cómo? Mami Lover ¿y tú piensas? entonces usted tiene una actividad sexual todavía activa 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 sí más activa que tú la tuya es una falta de respeto de tu parte de que actual Mami Lover es una muchachita Mami Lover de los siete días a la semana ¿cuántos días hace usted el amor? dos o tres días ¿a la semana? sí está bien es verdad me dice también de que uno hizo un sondeo por ahí me dice de que usted también sorprende a su esposo de vez en cuando de que vestía de bombero de doctora de enfermera de tigresa y él cuando llegue a trabajar con ese treddy la ve usted así ¿es verdad eso? no yo me pongo bien sexy me pongo mi lingerie bien sexy mi lencería bien sexy así como lo sorprendo ¿cómo? ¿quién le asesora? ¿el asistente de usted que está ahí ¿quién le asesora? no, todavía no ha llegado ahí él se encarga de maquillaje de pintura chapistería y pintura se encarga de él yo pensaba que el asesoraba y iba a la tienda y le compraba la lencería y la cosa no, hasta ahora me la compraba yo, pero bueno le voy a empezar a dar esas tareas me diste buena idea ay entonces mami luego usted todavía le hace su sorpresita su esposo niño, pero claro pero que tú piensa ¿cómo voy a mantener la llama del amor si no es así? no, porque a veces ya di que cuando hay tanto dinero ni tanto dinero ni tantos años nada es verdad que con los años se vuelve un poco monótono pero eso hay mira hay que activarlo hay que buscar y su esposo a ver si ya no está cansado déjame descansar hoy mi amor no, no, no mi amor mi esposo es un tigre con melena ay 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 es un tigre su esposo mira hablando de tigre yo he visto algunos comentarios de tú eres el que más comentario ve tú no, por eso mismo que ella habla de tigre y es una frase muy dominicana que como dijo Destino al principio que mucha gente pensaba que usted era dominicana le queda todavía algún familiar allá a usted en la isla en Cuba o sí mira toda mi familia cercana cercana inmediata está aquí pero mi papá está allá porque mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía ocho años entonces mi papá aunque aunque no fue un padre ausente ausente total no era el padre que vivía con uno él tuvo su familia se divorció volvió a divorciarse volvió a casarse volvió a divorciarse ese también fue candela entonces bueno ya después al fin se establece un poco y tiene una hija y ellos están en Cuba mi papá con mi media hermana y sus hijos ¿no va a Cuba usted? no en estos momentos ¿tiene muchos años sin ir a Cuba? hace unos cuantos mira Mami Lover me llegan informaciones hay más informaciones no porque tú sabes que uno anuncia que Mami Lover viene para acá sí de una vez de una vez la gente está wow pregúntale esto pregúntale esto me preguntó un seguidor qué se sintió o qué sintió usted al que Mala Anthony le cante a usted en su cumpleaños mira eso fue un privilegio grandísimo porque Mala Anthony no da muchos conciertos privados él no ese a él no lo no 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 se no se acostumbra por darlo ¿entiendes? tiene una agenda súper súper ocupada Mala Anthony es un súper cantante yo lo adoro te voy a decir una cosa superar esa parada me va a costar trabajo porque yo no me veo así con nadie por lo menos de mi gusto que yo pueda traer ahora para superar a Mala Anthony porque revivir a Michael Jackson me queda imposible y hay muchísimos muchísimos cantantes ahora como Bad Bunny y todo que me gusta pero Bad Bunny no es mi música no es mi etapa no es lo mío y verdad que está súper pegado y el fenómeno Bad Bunny ha sido algo wow y si lo tengo que traer yo lo traigo por supuesto pero de mi gusto Mala Anthony más allá de Mala Anthony te digo que la tengo difícil sí porque y se siente lo máximo súper súper y yo subí bailé con él él me abrazó todo lo único que no me gustó que en esa fiesta nadie bailó con Mala Anthony todo el mundo grabando con el celular le dije yo a Mala Anthony no no si yo llego a saber esto hubiera traído a Roberto Carlos así mismo ese tuvo que arruinar de la risa porque yo voy a ser que todo el mundo va a estar sentado grabando con el otro de Roberto Carlos ahora de Tino tú le hiciste la pregunta suavecita ahora yo se la voy a yo sé se la voy a se la voy a apretar un poquito ahí se la aprieto dale dale que ya te estoy esperando cuánto cuesta contratar a Mark Anthony en una fiesta privada en su casa ay 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 con eso pago yo la deuda de Tino de Puebla Dominicana unos cuantos ceros si pero vamos a cantarle la canción de Dominicana mareo 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 6 cero wow una fiesta privada si 6 mil dólares no 600 dólares no 6 ceros es un número alante acuerde saquen cuenta saquen cuenta 6 cero es de un millón para adelante no saben matemáticas ustedes 600 dólares no porque yo estoy pensando que es 600 dólares no no es 6 millones tampoco es 600 mil 6 ceros son 600 mil 600 mil no ay ustedes no saben ustedes no saben matemáticas pero ahí es mira un 6 más 6 cero 600 mil no es más que eso entonces no sabré yo 6 cero tú le llamas a algo que le pones un 1 alante y 6 cero atrás es un millón un 2 alante y 6 cero atrás es 2 millones así ah entonces nosotros estamos impuestos a bregar con 100 dólares de un dólar de 100 dólares usted está poniéndole todos esos cero ¿cuánto fue que costó? más de un millón de dólares más o menos en una fiesta Dios mío usted me había dado eso a mí yo le traigo un par de embolseros me traigo a bulín a chimbala a chocolate a chocolate oye le voy a tener un montón de gente hijo pero ya pasé por el COVID yo quería llamar a la madre ¿qué artista así cubano locales le gustan a usted? me gusta gente zona me gusta el Tiger me gusta Jacob eso es lo que así me gusta me gusta Johnny Torres Juan Luis Guerra Toño ¿cómo se llama este? Eddie Herrera no me gustan mucho Mozart La Para ¿usted baila reggaeton Mami Lover? yo bailo de todo ¿ah sí? wow mira Mozart La Para Mozart La Para fue el que cantó en la boda Camila ¿ah sí? sí wow sí Mozart La Para canta muchas bodas y es muy bueno mire el cumpleaños pasado se fueron a celebrar la República Dominicana llegaron a ir no fue con Manantoni sí el cumpleaños pasado fue con Manantoni sí pero cuando Camila vino dijo que iban a en República Dominicana siempre hacemos una fiestecita que iban como a una fiesta ahí fue que yo le pedí la bola que yo estaba quedado en República Dominicana siempre yo celebro algo ahí en la casa para las amistades de nosotros mire estuve mirando en las redes que ustedes están rifando esto es una primicia vamos a darle para usted para que vayan están rifando destino un pase para tres personas creo con su acompañante para la fiesta de Navidad de Camila y Mami Lover en su casa así es a mí me llegó mi invitación yo no sé la tuya pero tú no la has aceptado todavía ay no no tú nada más que la abriste yo la abrí ¿sí cómo tengo que hacer eso? ay Dios mío qué bruto es que ya yo pensaba que ya me llegó no fíjate que dije no me querrá ir no te la voy a volver a mandar porque tienes que dar tu submit y ahí tienes que registrarte tú la abriste y no hiciste más nada sí yo pensaba que ya ¿qué tú crees vamos a Fernan o lo dejamos? dime tú me dejaron ya para Santo Domingo vamos a chanciarlo vamos a chanciarlo vamos a chanciarlo vamos a chanciarlo que me dejen para la fiesta pues ya bueno después me das tu nombre y tu email mira y háblanos de esto que vimos en las redes que ustedes también le van a dar la oportunidad a seguidores yo lo hice en mi fiesta también para que vayan a la fiesta de Navidad siempre lo hago yo en mi fiesta anterior también les regalé a tres seguidores que los conocí pero no los conocía tres random ahí que se escogieron y ellos fueron y fue rico compartir con ellos y conocerlos y ahora vamos a hacer lo mismo para esta fiesta de Navidad ¿qué es lo que tienen que hacer para asistir a la gran fiesta navideña? ellos van al post que tengo ahí en mi página de la Mami Lover en Instagram ahí comentan taggean a 10 amigos y nos siguen a mí y a Camila en Instagram en TikTok en Facebook y en el caso de Camila en el YouTube de ella en el canal de ella el mundo de Camila wow y de luego ustedes van a hacer las rifas y van a elegir el ganador tres ganadores tres ganadores con su acompañante pero que bueno eso eso está muy bueno muchas me escriben mira no es por la fiesta que de verdad que las quiero conocer que las quiero conocer y como te dije mis seguidores son gente son tan 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 bellos yo les mando un besote grande a todos ellos porque de verdad que son muy bellos al que le diga que no es por la fiesta que es por conocer vengan el sábado que vamos a estar aquí y los vamos a saludar mire mami Lover usted que ha tenido la oportunidad de compartir con Otaola en varias ocasiones y en la entrevista con él ¿qué piensa usted de Otaola? es tan conflictivo Otaola como dice la gente porque la gente se es conflictivo se vive peleando con todo el mundo o es demasiado sincero ya se demoraron bastante yo esperaba eso de primero nosotros estamos maquillando para llegar hasta aquí mira en realidad es como persona además yo creo que él es un personaje lo que sale en la tele en lo que sale en sus canales y todo pero es como persona es súper una gente súper sencilla y yo tengo muy buena relación con él Alex Otaola es el exponente más grande que nosotros tenemos en estos momentos sobre el tema de Cuba es el que más está concientizando y moviendo a todo el mundo en cuanto al tema de Cuba porque para serte honesta Cuba llegó un momento que yo lo dejé olvidada porque uno vive su vida aquí con tantas cosas que uno se olvida incluso de su mismo país y él ha sido el que nos ha puesto los pies en la tierra mira lo que está pasando mira lo que está sucediendo y él nos ha ubicado a todo y nos ha traído un poco ese sentimiento que tenemos que tener por Cuba él lo ha traído como persona bien yo me llevo con él que como todo que no hay cosas que dice que no me gustan si hay cosas que dicen y mi hija y mi marido que tampoco me gusta y cosas que dicen la familia que a uno tampoco le agrada como todo yo creo que eso es parte de la democracia que hay cosas que no me gusta que él dice o que hace bueno eso es relativo ¿entiendes? pero lo que es el tema de Cuba que es lo que nos interesa a todos los cubanos creo que él lo está sabiendo llevar muy pero muy bien ahora yo creo que él puede hacer un poquito más y nosotros los cubanos podemos hacer mucho más aquí nadie se ha puesto a pensar que nosotros tenemos tres senadores y siete representantes en la cámara que más de veinte bimillonarios son cubanos aquí en los Estados Unidos y tenemos y hay miles y miles de millonarios si nosotros nos uniéramos un poquito nadie sabe el poder político y económico que tuviéramos los cubanos solo uniéndonos y uniéndonos creando aquí había una fundación cubana americana ante el año 97 que en paz descanse el señor jorge mascanosa era quien lo lideraba y en ese tiempo nosotros teníamos cierta unión después que se murió mascanosa yo no sé incluso si la fundación esa existe o no y nosotros necesitamos los cubanos en estos momentos algo así algo donde podamos un lugar donde podamos acercarnos un lugar donde tengamos un respaldo como te dije económico y político nosotros somos más de en el 2020 más de un millón de 300 de cubanos actualmente debemos estar cerca de los 2 millones con todos los que han emigrado si solamente un millón de nosotros diéramos 5 dólares estamos recaudando 5 millones al mes con esos 5 millones podemos ayudar a muchísima gente que están aquí pasando hambre trabajo no hambre exactamente porque en Estados Unidos no se pasa hambre pero si están pasando duro no tienen donde vivir no tienen nada en cuanto a medicina y nosotros pudiéramos ayudarnos nosotros mismos un mismo otro aquel que tiene una pizzería que dice me hace falta un pizero mira aquí hace falta pizero me hace falta una peluquera y tuviéramos una fuente de trabajo para nosotros mismos y también hasta para los latinos que tuviéramos un lugar donde acercarnos donde nuestros representantes vayan aunque sea una vez al año a guiarnos ayudarnos y nosotros pudiéramos contribuir con las campañas para ello donde tengamos un equipo legal que nos pueda asesorar a los que están llegando e incluso los que están aquí que tienen cualquier problema nosotros si hay alguien que puede hacer eso es la comunidad cubana y yo creo que nosotros estamos en un ritmo equivocado y tenemos que ir en eso si de verdad queremos ayudar a los de allá primero tenemos que unirnos y ayudarnos a los de aquí eso merece un aplauso y hablando de eso de alguien que lo asesore para eso está Q Digital Media quien es Q Q es la empresa que te ayuda a posicionarte a ti como artista como influencer te busca las marcas para que tú subas y puedas comprarte algunas cadenitas más como la que tiene destino ellos dicen Balsam mire nosotros le tenemos destino esa es la figura que usted necesita para que esta empresa crezca además si tiene una empresa pequeña no puede ser grande puede ser pequeñita ellos te la llevan a ser grande así como creció nuestra amiga Mami Lover tu empresa puede crecer con los expertos ¿cuáles son? Q Digital Media y si yo yo te doy por irme a marcar los abdominales ¿dónde tengo que ir? bueno solamente tienes que ir a Michael Metisurgery que es la clínica que tiene el número más famoso de toda la nación y si yo me quedo hacer la teta ellos te hacen tu teta y si me quedo hacer la nalga también te hacen tu nalga los abdominales te hacen tu abdominal te ponen te ponen te quitan la papada ¿quiénes son? ellos son Michael Metisurgery tiene el número más famoso de toda la nación 3052649636 y cántalo para que se te pegue 3052649636 apura te llama 3052649636 Michael Metisurgery de la cosa usted tiene alguna esto hablambre no me deja anécdota anécdota en su vida que usted nunca le haya contado pero que siempre que usted se recuerda le da risa o le da tristeza algo que usted diga wow cada vez que yo me recuerdo esto me da risa o me da tristeza porque viví eso pero no he tenido el placer de comentarlo nunca así con nadie ay no me viene nada así a la mente no cuando ha ido a Dominicana que ha visto le ha pasado algo así dice wow me hizo reír este muchacho por esto por esto o wow vi a ese niño en esta situación y me dio una tristeza no le ha pasado bueno si me ha pasado como te dije cuando voy a Dominicana a nuestras ayudas a los bateis siempre recuerdo ese momento porque me da tristeza por lo que están pasando y también porque pienso así mismo deben estar en Cuba también entiendes pero así anécdota anécdota así exactamente en estos momentos no me viene a la mente acuérdate que yo soy una señora ella mayor mi amor no pues usted dice usted dijo que usted se lanza de la tercera cuerda yo me lanzo porque yo tengo espíritu y corazón ay usted me dijo que usted se lanza de la tercera cuerda yo me lanzo pero tengo espíritu y corazón pero también los años no me ayudan a veces con la mente mamiro a ver ustedes que viajan tanto a mí yo les tengo miedo a los aviones cuando está esa turbulencia ustedes nunca se han llevado un susto yo soy tremenda pendeja a los aviones también yo tengo miedo pero mira la diferencia que te pasa el problema es que los jets privados pueden ir a una altura que no pueden ir los comerciales los comerciales yo creo que pueden llegar hasta 40 mil pero los jets privados pueden subir a 50 donde la atmósfera es más tranquila donde ya no hay turbulencia entonces ellos pueden subir también nosotros le decimos al piloto desde que yo me monto dime el plan de vuelo por donde hay que coger que no se sienta que no se mueva yo se lo aclaro a él cada vez yo me canso de decírselo y sabe entonces puede cambiar la ruta puede cambiar la ruta si vamos por un lado puede ir para el otro y eso es flexible y ellos nos dicen cuando estemos entrando se va a mover un poquito porque ya como tú vas a aterrizar ya no hay forma tú vas bajando y si ya como estás bajando y ya estamos estando en la atmósfera que hay turbulencias sobre todo aquí en Miami que hay muchas en el tiempo de verano él ya nos lo dice pero nosotros sabemos ya que se va a mover un poquito pero Dentino es que no es lo mismo tú crees que es lo mismo tú ir en un jet privado que te dice pon ese mueble arrópese ten ese abrigo a esos pasajitos que tú y yo cogemos en Spiriela en la parte de atrás No, no es que en realidad las aerolíneas comerciales no pueden cambiar su ruta como lo puede cambiar un privado ni pueden subir Ah, ellos pueden cambiar la ruta cuando usted va No, sí que es lo que te estoy diciendo Sí Y pueden subir 10 mil más Pueden subir más de 50 mil Tenía entendido que el jet privado al ser más pequeño no puede elevarse al contrario se eleva más que un comercial por eso es que pasamos la parte de la atmósfera donde hay más actividad y actividad y turbulencia entonces podemos subir más para arriba Eso lo puede hacer el jet privado el comercial no y puede cambiar también la ruta el comercial no Esa es la facilidad que tenemos Yo me acuerdo que una vez estaba saliendo de Dominicana cuando el huracán Ay, Dios mío en el 2018 2019 hubo un huracán Nosotros estábamos aquí por esta ventanilla se veía el sol y la calle y por acá la turbulencia porque el huracán ya estaba llegando a Dominicana y se veía la turbulencia y todo negro y nosotros salimos así y el huracán estaba llegando como para quiso nosotros veíamos desde acá de esta ventana de este lado la turbulencia aquí del lado acá sol el lindísimo la nube y todo el cielo todo bello y salimos ¿No se asustó usted al ver eso? Bueno, sí me asusté pero lo veía de lejito Ay, mi madre Pero sí me asusté Mira, no es caro tener un jet privado carísimo parqueado en Opa Loca carísimo en Opa Loca ¿Qué lo tienen? Sí en parqueado en Opa Loca mantenimiento empleado Ok, nosotros lo tenemos dado a una compañía de charter porque nosotros no somos artistas no viajamos todos los meses no viajamos todos los días y evidentemente no es ningún negocio porque tienes que pagar tu piloto tu crew tu safada tienes que pagar todo eso entonces no es negocio tenerlo y estar parqueado ahí entonces nosotros lo damos a una compañía de charter que ellos lo chartean y de ahí se pagan los mantenimientos se pagan todos los gastos que hay que hacer se paga todo pero igual cuando nosotros viajamos tenemos que pagar igual aunque sea de nosotros ¿Y por qué? porque tienes que pagar la gasolina el piloto y tienes que pagar el hospedaje el piloto si se va contigo y se va a quedar en algún lado tienes que pagarlo igual un jet lo que da es comodidad pero eso no deja rentabilidad ninguna ¿Y ese jet que usted tiene tiene su habitación donde usted a veces se calienta en el aire y dice al esposo venga para acá vamos para acá para esta habitación Mira en realidad nunca lo hemos hecho ¡Ay! No porque nosotros siempre viajamos con muchas personas en familia y todo y no hay necesidad ¿Pero si tiene una habitación? Sí, claro Mamilom me dice usted a mí me dice usted a mí que usted nunca con un jet privado ahí se han calentado en el aire y nunca han hecho la mola en el aire en el jet No, todavía no hemos llegado a eso no hemos llegado a hacerlo en el aire no hay necesidad Pero si lo tiene pensado ¿Alguna fantasía? A lo mejor algún día me da Nosotros le acabamos de dar la idea ¿Usted tiene alguna fantasía que no ha cumplido? ¿Que esa puede ser una? Decir Bueno, vamos a pensarlo como si Muchachos tómense su champaña que mi esposo y yo Ahí se cierra la puerta y ya Que mi esposo y yo vamos a hablar que estamos enojados Lo único jodido es que el baño está después del cuarto de nosotros entonces nadie va a poder hacer pipi si nosotros estamos en eso Mira, vayan a ese pan del piloto a hacerle chistes Nosotros vamos a pasar un momentico aquí nosotros dos relajados Tranquilos y relajados No, porque ustedes siempre viajan con Camila y lo demás ¿O si les ha tocado viajar a ustedes o solos? No, realmente nunca hemos viajado solos Siempre hemos viajado con Cami con amistades Por eso es que no lo han hecho Claro, siempre nos vamos con muchos grupos A nosotros nos gusta viajar con la familia Mami, no le gustaría a usted ya, no ha hablado usted con Camila no ha sentado a Camila y le ha dicho Camila, ven para acá Ya está bueno Camila A mi abuela ¿Qué está esperando tú para darmos nietos? Ella está trabajando en base a eso ¿Ya está trabajando? ¡Ey! Ah, ya quieren tener sus hijos Sí, ya está trabajando en base a eso así que si Dios quiere para el 2023 tendremos nietos ella está trabajando en base a eso Que se ponga la pila ¿Cómo se llama? Pachi Puchi 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 Ponte la pila yo tengo cuatro hijos y cuando uno anda buscando hijos eso es mínimo cinco o seis veces al día durante un mes Ellos están tan joven tan jovencitos Sí, pero ya hay tiempo ya está el dinero Mira, para que estamos casi ya finalizando Última pregunta Una de las preguntas que tengo aquí antes de irme es ¿En cuánto oscila la fortuna de los guiribiches? Yo no puedo creer que te han hecho esa pregunta Sí, aquí la tengo Se la puedo hasta mostrar No, pero no lo voy a decir No lo voy a decir No, eso debe andar Fernan como por medio millón de dólares Nomás de ahí, Fernan Espérate Vamos a césar Entonces ¿En cuánto es la fortuna de los guiribiches? ¿Cuánto oscila esa fortuna? Más o menos Un aproximado Porque hay gente hablando mentiras Más de cien ¿Cuánto? Más de cien ¿Más de cien qué? ¿Pero más de cien qué? Peso dominicano Peso cubano Peso colombiano Más de cien dólares No mintió Camila la otra vez No, ella dijo lo de ella Ella dijo lo de ella Sí, porque se ha parado La fortuna de Mami Lover oscila en los más de cien millones de dólares Señores, no vemos ha sido todo por hoy Gracias Fernan, tú sabes lo que tú Mira, yo ahorita abrí la aplicación de mi banco No, eso da ganas Y a mí me da ganas ¿Tú sabes cómo le llaman? Depresión Me da cada que yo esa cuenta de banco ¿Cómo le llaman? No, pero espérense Eso está incluido todos los activos que tenemos todas las propiedades todo, ¿entiendes? Ahí me he incluido porque nosotros tenemos muchas propiedades edificios ¿Entiendes? Todos los activos Invenciones Todo La cuenta de destino le llaman la cebolla Cuando usted la mira le da ganas de llorar Llora Cuando tú la abres llora No, no Ya tengo a la doña de alquiler Me dice Oye, estamos a 7 el día primero que tiene que pagar Me digo yo Deme un par Deme un par ahí de días que voy a entrevistar a una señora que se llama Mami Lover Que después de esta entrevista yo sé que yo le voy a pagar la alquiler Mira, sí ¿Cuáles son los próximos proyectos? Va a seguir usted brindándonos alegría esos consejos positivos en las redes Vas a continuar la Mami Lover alegrando y además de alegrar también llevar esa sonrisa a República Dominicana y a otros países de Latinoamérica Sí, claro que sí Tenemos grandes proyectos en lo que es el tema de las redes sociales Estamos preparando algo sorpresa cruzar dedos que se nos dé Yo lo hago de hobby realmente Yo creo que yo soy la única cuenta que Instagram no le ha pagado nunca un peso porque aquí casi todo el mundo Camila hizo su dinerito con Instagram a mí nunca me han pagado un peso yo lo hago de corazón lo hago de gratis eso a mí no me interesa yo lo hago porque yo quiero porque me quiero divertir y por ayudar a las demás personas esto sí para mí es un hobby un hobby total Oye, si a mí Instagram no me paga ni un peso No, no a ti tampoco, ¿no? No Ah, viste, somos dos No, es que hay gente que son dichosos No, pero no son todas las cuentas Pero ellos me ponen que yo estoy elegible Earning o algo de eso Pero no, pero usted lo acepta y nos lo dona a nosotros Ah, bueno No, yo no lo quiero Usted acepta y dice Pobre Fernan y de ti déjame lo que me mande Instagram yo se lo doy a él No, yo quiero darle la gracia a Mami Lover por haberla aceptado porque tenemos tiempo en esto que no, que estoy en Dubái que estoy en Dominicana voy para Nueva York voy para La Vega y no tenía casi tiempo de venir pero sacó el tiempo y aquí está compartiendo con nosotros Mami Lover Un consejo a esa persona que como usted llegaron a este país para todo en general no solo cubano sino todos los latinos que llegan a este país y a veces se quejan de la vida y que no ven cómo salir hacia adelante y usted un mejor ejemplo de eso que llegó a este país con 20 dólares y hoy tiene una fortuna de más de 100 millones de dólares base a trabajo Un mensaje para toda esa gente que han perdido la esperanza de que no, me voy a regresar porque aquí no se hace dinero Mira, estamos en el país de las oportunidades Realmente aquí podemos llegar al futuro que querramos solo ustedes se lo tienen que proponer y como siempre digo tienen que son tres factores oportunidad talento y trabajo con esos tres factores van a poder llegar a donde quieran que van a caerse en el camino no importa levántate no cuentes las veces que te caiga cuenta las veces que te vas a levantar Eso es importante Muchísimas gracias Mami Lover por haber compartido con nosotros nosotros somos Destino Esto es Destino Talk